Hola, vamos a hablar con Felipe, Cerro de las Tres Cruces, Buenavista, Quindío, piloto Hernán Hernández, Felipe que viene de Fusagasugá, ¿cierto? Sí, así es. De Cundinamarca, listo. Vamos a despegar de 1.900 metros de altura sobre el nivel del mar, estamos a 800 metros de altura sobre el despegue, y vamos a revisar aquí los anclajes. Felipe, que es todo, correcto, correcto. Marcos y sindico, aventureros en 1, 2, 3, vamos, 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 vamos jalando jalando, vamos, jala, 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 jala. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Forre , Felipe, ya, vamos volar a Hope. Para atrás, Felipe, echate atrás. Este despegues y yo no durante el despegue. Listo Felipe. pero vamos a conectar bueno, llegar hacia abajo es una distérmica que vamos a cambiar y si no lo vamos a hacer encontramos nada por acá que chimba que chimba si esta grabando si o no? si, va grabando y tomando fotos cada 5 metros y fuera de eso pues eeeh la puedes coger con la otra mano con la otra mano para que no te caigan todavía está relajadito o no? si ahorita que dimos la vuelta si claro 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 son sensaciones nuevas bueno, vamos a navegar a derecho porque no hay nada de asente así por aquí si se no si se ¿Qué tal Felipe? ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno, listo. No tiene la red. ¡DANIEL! Vamos Felipe, a la derecha. Derecha, derecha. Estamos subiendo un poquito, vamos a ver si la cogemos bien. La zona térmica. Vamos Felipe, vamos, vamos, que ya casi pronto se nos calienta esto y podemos subir. ¿Qué hago? No hay idea. Yo veo la derecha sin final a la derecha. ¿Listo? ¡Woo! Me parece que... ...enganchamos algo bueno para subir. Estamos hartos. Eso, eso es todo más un batallito. Sí. No me parece que no me enganchamos... No, no, no. Estamos fórmula solo tenemos un batallito. Tenemos un batallito, estamos trotando apenas con el batallito. Si, no le hacemos un batallito. Sí, no. No, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. mira la gol cerca mira Pipe bueno ya estamos bajando vamos a la pista, no vamos a bajar vamos sobre un cable vamos a lograrlo volamos con Quindigo Aventurero y hicimos la prueba completa logramos? listo Pipe chao